Hola, ¿te invitamos a recorrer nuestra oficina sanitaria? Sí, aquí realizamos partos con el diablo. Másicamente nosotros estamos en la necesidad de las personas para sacar un trozo sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Cómo la salvás? En realidad no, porque a nuestros clientes les damos un beneficio real. Ellos trabajaron en partos muy importantes. Yo le di un muchacho de Uruguay a KPD, un par de meses sin agua potable. Excelente, ¿de acuerdo? Yo le di un mundial mayor a Argentina a cambio de mi ley, presidente. Excelente, ¿de acuerdo? Yo le di un pasaporte a un narcotraficante a cambio de... ...nada. Ay, no vale. Es un lugar donde las personas suenan del pacto del invierno. Solo así se explican determinadas cosas. Ay, acá no hay carnaval. Ay, mira, hay gente que tristeza de música. ¿Y es el tiempo que recibió mucho el diablo? Hola, buenas noches. Me explico mi situación. A mí no tiene que la burga sea la voz del pueblo. Pero es que aquí, el pueblo es mucho y la burga tiene una sola voz. De hecho, yo no sé si es este pueblo que está acá que va a decir lo mismo que el pueblo que está en otro cenario. O si te va a decir lo mismo el señor que viene ahí o ahí que vende los turros. ¿Qué pasa a mí? Señor, no sé si yo te quiero un pacto de la firma que se adaptará a su interés. Imagínate poder contar con algo capaz de preguntarme al señor que me está mirando para mí y al que vende los turros. ¿Qué es lo que quiere que la burga sea así y que se lo genere al instante? Ay, efectivamente. ¿Por qué, perjudicialmente me denicia la policía? Y si se queda aquí, la fijará a mí, otro cliente le darán inteligencia artificial que pueda tener parte de la minucía para gastar un momento. Pero eso de tener un pacto, ¿a qué costo? ¡Uno, muy bajo! ¡Ah, uno, muy bajo! Dicen que la morga es un bombo y un redor. Los platos, la guitarra y un coro de cantante. Actualmente estos sonidos pueden ser generados por una computadora más precisos y afinados. El victorio puede también diseñar si queda muy bien con inteligencia artificial. Y se le puede pedir que se ponga a escribir lo que se canta en el carnaval. Estoy un poco nervioso, parece que es un judío tal, parece que hay un drag, este es lo que le pido. Usted proponga el tema y tan solo en un instante. La inteligencia me dará, la letra para la defensa. ¿Dónde cuenta en el computadoras lo que el pueblo quiere escuchar ahora? Identificando a todo rencor, la cuarteta hecha por algoritmos. Bueno, muchos se han hablado de inteligencia artificial, pero hoy vamos a probar el sincismo para hacer cuartetas de salchicón de una burga. Entonces yo les voy a pedir un tema y les voy a pedir a inteligencia artificial que me haga una cuarteta. A ver, por ejemplo, ustedes, ¿qué quieren que quede la burga? ¿Aquí no les entiendes? El vino está muy bien. Está muy bien. Buena el alcohol del carnaval. Y con la licuncia. ¡Celebrar! 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 Cuente, cuente, computadora, lo que el pueblo quiere escuchar ahora. Identificando a todo rencor, la cuarteta hecha por algoritmos. La copa de vino, la conciencia influye, entre aromas y tragos se destruye. Con su acto, embriagas se deslumbra. No hay truco, no hay truco. Lo que canta se hace en el momento. Para estar aplaudiendo una cuarteta en contra de mí, no hay truco. A ver, a ver, por acá ha sido entregando cuarteta, a ver si se entrega mejor. A ver, a ver acá. ¿Ustedesisten quién sabe la bola? ¿Ustedes? ¿Aquí, ustedes quieren escuchar? ¿Qué es los aplausos? ¿Le han hecho la palabra? No he hecho la bola mañana. Aplausos, vas, están invitándonos. Aplausos. ¡Viva la cuarteta! El frecuente Computadora Los del pueblo Quiere escuchar ahora Y cantando Todo el alcorrín La cuadra está fiesta por algoritmo Después dice que unido Que le gusta la clínica poniente Aplausos Aplausos Ovasiones suenas Entre palmas Que aparecen en la escena Con el ruendo Quiere enviarle A los muristas No los agrande Vestos buenos Vestos malos Vamos a pulsar y con ellos por tu mano Bueno, sigo entregando Cuarenta, salve de ti ¿Alguien tiene algún tema para criticar? Yo creo que estamos bastante bien Nada que quitar El diagra Es la hora Cuentemente computadora Lo que el pueblo Quiere escuchar ahora Criticando Todo el alcorrín La cuadra está fiesta por algoritmo Eso lo va a decir Echante pequeño No, carita La pastilla azul Y la encendida Entre promesas Las cosas sorprendidas Con efectos Que fluten como casas Sin ofender Sin ofender Todo quedado bien para la gente No se fue muy computadora Lo que el pueblo Quiere escuchar ahora Pero la dejamos Por el granidad En un tiempo Humo y taladiza Una murga Canta sin letrisa El año pasado Por ejemplo Este chiste Hermosa computadora Si hasta parece Que fuera humana Pero no No es humana Simula humanidad Fue creada por humanos Y está al servicio De los humanos Como un pendrive Como un piano Como un micrófono En carnaval Eso se va a cuidar Con el arte que vendrá Con los cuerpos de trabajo Con la vida en general Yo le pregunto a computadora ¿Qué es lo que viene a sustituir? Y su respuesta seguramente Un algoritmo la va a decir Un algoritmo que va avanzando Y con el tiempo desarrollando Capacidades para crear Componer Y diseñar Las consecuencias legales Se fijan Las ciencias En carnaval Y el resuario De su cerebro Y el arreglo De este final Fueron compuestos Y diseñados Por inteligencia Artificia En carnaval ¡Gracias! Para que sus nantes no tengan consecuencias, se han liberado cada vez, pero principalmente que no tengan consecuencias a la opinión pública. Pero, ¿la opinión del pueblo es indomable y se va a manifestar ante cualquier injusticia? Pasaportes ilegales entregados en torre ejecutiva, piso 4, esquiodanajes, senadores de la oposición... ¿Cómo está la plaza? ¡Macía! Senador del oficialismo imputado por 22 delitos sexuales y abusos de mayores, ¿cómo está la plaza? ¡Macía! Salto grande, reforma educativa, ausencia del estadio, renuncia de ministros, ¿cómo está la plaza? ¡Macía! Es que menos sabíamos salir a la plaza, pero nunca fueron. Pero esta asociación de abogados no se quedaba indiferente. Si le defendemos ante gobierno y el de la posibilidad que lo puedan sacar, vamos a salir a defenderlo a capa y espada. Sería terrible que quitaran a este gobierno, pero si eso llega a pasar, ese bufete abogados... Estará la taza y dará batalla. ¡Macía! 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 Un día después... ...es lo que irán hacer. ¡Macía! ¡Macía! ¿Qué es lo que va a volver con todo lo que buscamos? Y ahora quedó funcionando juntos a no decaer Vamos a la pantalla para dar batalla Cuando nos fallo, estaremos carmallos En nuestro cariño, borramos su cultura Si lo desvibarán, pondremos en Marte las afugias Disocia de los dos, por si un día En la docena y llueve, poné ciclovía Para hacer un misterioso para conseguir los ríos Pa' que vos deje, poca poquito, de poner radares en la Rambla de Pósitos Y amor mediante, pacho y demente Que como en Argentina lo pondremos presidente No tendrás suerte, ni un poquito Prefiero un neon así que Andrade de ministro Vamos a la pantalla para dar batalla Y con toda esa plata le pagamos al licenciado Guarda, mira que se arma, Nacho de te arma Un programa en contra por el cuadro Calma, nada nos mueve Si un medio falla, vamos y lo sacamos como tremos Vamos a la pantalla para dar batalla Cuando haya horrores, iremos a buscadores Y con todo el estado, que estaba por el cielo Si lo desvibarán, le daremos un medio azotelo Calma, igual hay calma Si el papi nos acepta Habrá que juntar A toda la derecha La coalición republicana En este grupo de ahogados La confianza y la confidencialidad Son parte de nuestros valores fundamentales Incluso la confidencialidad Está por encima de la confianza Y por encima de la confidencialidad Está la ética Las garantías para quien acusa y quien es acusado La transparencia de jueces, fiscales Y todo el sistema judicial Y por encima de eso está la democracia Que necesita de instituciones fuertes Para que hombres y mujeres puedan lograr el desarrollo pleno Y por encima de la democracia Y las instituciones fuertes Para que hombres y mujeres puedan lograr el desarrollo pleno Están mis amigos Amigos míos y vos Amigos míos y vos Venirás a los ojos y me asegurás Es mentira eso que por ahí andan diciendo Que están inventando y se están agrediendo Y no te hagan tantos testimonios Y no te hagan tantos testimonios Y no soporta que se haces y toco Y solo quieres unirte en un pozo Yo que dejando quedarte tranquilo Si no te creo sería un mal amigo No dejaremos que venga la diva mar Vamos a denunciar Ay amigo mío te defenderé Vamos a denunciar Yo que no soy capaz de hacer todo lo que dicen Si es un tipo así Reconocos de años Sería imposible que hicieras un daño Hay que ver las pruebas de eso que anuncian Sabemos que hay muchas falsas denuncias Si esto nunca llega a la justicia Entonces no me importan las noticias Amigo mío te ha procesado No es tanto que un fiscal esté fechado Deja que a un abogado voy por vos trabajes Y solo anda borrando los mensajes Amigo mío te explico un problema Si en carnaval sufriste algún tema Saca un comunicado, guardate unos días Que en un par de años volvés y se olvida Amigo mío, tu banda de cumbia es legado Amigo mío, no voy a dejar ni la verdad Te has hablado, amigo mío Vos siempre tendrás tus derechos Amigo mío, jugaste muy bien Me la será el derecho Amigo mío, militante de todas las horas Amigo mío, pase lo que pase Contado conmigo Diga lo que digas, no importa Porque eres mi amigo Habrá un apoyo incondicional Habrá el mejor respaldo legal Si lo difaman Habrá pensar en lo laboral Y en su entorno familiar Si lo difaman Habrá usar poder que tenía acumulado Habrá que empujarte a un costado Si no para Si no para Nadie lo vaya a poner en duda A mi amigo se evita Nadie le quite la confianza A mi amigo se ayuda Cuestionen todos y se anuncian Si no para Persigan y traten de falsar A la persona que denuncia Habrá un poco de reaccionar Ante esta forma de cancelar Si lo difaman Habrá rencor En la que explote Se vendrá un efecto rebote Si lo difaman Habrá una reacción A tu reacción De mi reacción Habrá que generar Indignación Si no para Si no para Tu discursito No lo consiento Tengo menos tu forma Si no me respetas Las normas Tengo como un poco violento En vez de abrirme a la reflexión Voy a venirme a este estado Y siempre voy a estar del lado De mis amigos del corazón Porque tu tiempo ya pasó No jodas más con el tema Vas a tener un problema Con mis amigos del corazón Acá se puede criticar Adiós y al presidente Pero nunca dije Nadie me toque mi carnaval Bueno, muchísimas gracias Por su aplauso Los dejamos con la despedida Esperemos que les guste Mua 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 Gracias.